¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? Y asignarles algunas funciones. Espero que esta actividad que algunos que no conocen es una actividad que el Departamento de Medicina Interna realiza mensualmente en la cual tenemos la posibilidad de que escogiendo algunos casos clínicos y electrocardiogramas de los cuales hemos aprendido, tengamos la oportunidad de compartir esas reflexiones, esos conocimientos de un instrumento que definitivamente, es de poco costo, pero de un valor inmenso en el momento de evaluar nuestros pacientes. Usualmente tenemos la posibilidad de revisar los materiales que se han publicado en estos meses previos. Justamente me compartió Felipe este artículo muy lindo donde se da ese consenso de los expertos en cómo orientar el enfoque y el manejo de los pacientes que llegan a los servicios de urgencias en un servicio dedicado a manejo de urgencias. Y tenemos algunas otras sorpresas que creo que van a ser muy interesantes. Bueno, empecemos por este caso. Me lo compartió Alejandra Ramírez, médica que está haciendo su rural en el Hospital Alma Mater. Qué rico que, no sé si está con nosotros, Alejandra debe estar trabajando, pero no creo que esté con nosotros. Si está, le asignamos el micrófono, por favor, Emilio. Esta señora le llamó la atención a Alejandra porque es una mujer de 62 años. Ella estaba revisando sus historias. Vino a consultar por un dolor de pecho. Fíjense ustedes, es una señora viuda, ama de casa, tres hijos. Viene a un programa de riesgo cardiovascular que ella está manejando. Resulta que hace varios meses venía con molestias precordiales inespecíficas. Con antecedentes de diabetes mellitus desde hace tres años. No insulino requiriente. Hipertensión arterial desde esa misma época. Y una historia de tabaquismo importante. El electrocardiograma, cuando lo evaluaron, mostraba un bloqueo de la rama derecha de la tejís. Y un mes antes de que ella acudiera a esta consulta de riesgo vascular, le habían hecho una ecocardiografía que mostraba una buena función ventricular izquierda, pero con alteraciones de la contractilidad segmentaria, con la cinesis y remodelamiento del segmento basal del septum inferior y basal de la pared inferior. Posiblemente con estos detalles, posiblemente la decisión con esa paciente que venía con dolor de pecho bien definido. Algunos lo consideran de un alto riesgo y pensarían de una vez hacer la coronografía. De todas maneras, decidieron solicitar una prueba de percusión miocárdica dentro de un enfoque de no mirar los aspectos anatómicos, sino los aspectos funcionales. Esta paciente, una semana más tarde, en los trámites de la percusión miocárdica, presenta un dolor característico, isquémico, que tenía varias horas de evolución, y le toman un electrocardiograma que es este. Este es el electrocardiograma del ingreso, ¿ok? Veanlo juiciosamente. Algunos tuvieron la oportunidad de compartir este electrocardiograma para que lo vieran detalladamente, pero miren ustedes las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABD, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, y unas derivaciones de ritmo que nos ayudan a mirar que la paciente está en un ritmo sinusal. Imagínense ustedes, que ustedes están en urgencias y reciben a esta paciente con este electrocardiograma. Ven que tiene una serie de cambios evidentes, tiene un bloqueo de la rama derecha del artejismo, lo que nos habían anunciado que tenía, pero hay unos cambios en repolarización que muestran cómo hay una depresión del segmento ST en D1, en D2, en ABL, en V5, V6, V4, V5, V6, y una elevación del segmento ST en ABL. El médico lo asumió definitivamente como una paciente con un problema isquémico y llamó a la hemodinamista. Mientras tanto, le colocó un dinitrato y sosorbide y el dolor se dio. Y este es el electrocardiograma que, en forma dinámica, teníamos a los 30 minutos. Un segmento ST que se había nivelado, quedaba el bloqueo de la rama derecha del artejismo. Queda uno con un poquito de dudas sobre el segmento ST en D3. Bueno, yo quiero oír opiniones. Ustedes me excusan que aquí no puedo yo manejar, asignar micrófonos para conversar, pero me gustaría que alguno de ustedes, ahora sí, ¿quién se anima? Alce la mano, por favor, y coméntenme opiniones que tengan de este electrocardiograma. Fíjense que esto está siendo visto por una médica que está haciendo su brutal. Qué rico que de pronto uno de los internos se animara a hacer su discusión. Le va a tocar afrontar casos como este. No sé, Natalia Bendaño, Lorena Ruiz, Lorena, Manuela Guzmán, Sara Cárdenas, tengo. Ánimo, uno de ustedes, de pronto, si se anima a hacer una discusión de qué piensa sobre este electrocardiograma. Tenemos un momentico, una mano levantada, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a participar? Felipe, tú que me comentaste ese artículo tan lindo, aparecido en el chat de las guías del 22. ¿Puedes comentar? ¿Puedes levantar la mano para asignarte el micrófono? Uy, uy, están muy parcos. Bueno, aquí está, Felipe, eso. Muchas gracias, hombre. Tengo dificultades de asignas, por favor. Emilio, ¿le puedes asignar? Gracias. Adelante, Felipe. ¿Qué piensas sobre este electrocardiograma? Bienvenido, hermano. Bueno, profe, no, pues, lo que primero llama la atención en el electrocardiograma, pues, es que de base ya la paciente ha tenido un trastorno de la conducción intraventricular dado por el bloqueo de rama derecha. Y que eso, pues, es algo que es conocido, no es algo nuevo que también, si fuera, pues, también en el contexto en el que habíamos visto un dolor agudo, pues, nos prendería, pues, un poco también de un riesgo, pues, de un compromiso isquémico importante. Pero sí vemos que tiene unos cambios dinámicos en el electrocardiograma. En el primero que tenía el evento del dolor había, pues, como tal, un evento, pues, como isquémico general transmural global, porque había un descenso del ST en más de seis derivadas y también había un supra desnivel del ST en AVR, que, pues, inicialmente nos habla de esos patrones que en las guías de 2022 lo siguen considerando como un patrón de alto riesgo. Porque, pues, hace pensar siempre en un compromiso del tronco principal o que tenga una enfermedad de tres vasos. Y más, pues, porque sí hay un cambio que es, pues, variable y dinámico en el transcurso del tiempo, porque vemos que hay una normalización de estos cambios con el, cuando el paciente, pues, como que le cedió como el dolor. Entonces, en ese contexto, más los antecedentes que tenía y teniendo esos cambios ya en el electrocardiograma, pues, sí sería, pues, como también importante considerar ese hallazgo que le llamó la atención al médico que estaba atendiendo. Perfecto. ¿Qué harías tú con ese paciente? No tengo la menor duda que vas a tomar una decisión. Pero, en este caso, sin duda, pues, habría que considerarlo como tal que haya tenido, pues, un síndrome coronario agudo porque el dolor le cambió. Las características del dolor se convivieron, pues, ya como en algo ya diferente a lo que estaba teniendo antes. Y eso, pues, lo cataloga ya de entrada como un síndrome coronario agudo que tiene, pues, como un equivalente del tronco. Y, en ese caso, sí habría que hacerle una estratificación invasiva. Perfecto. Tenemos, Jota Pinino. Jota, ¿tienes el micrófono disponible? Adelante. Profe, pues, había algo en el electrocardiograma que me llamaba la atención. Es que si vemos D3, de pronto, Profe, si de pronto lo puede devolver. Sí, estoy haciendo lo posible. Listo. ¿A quién esté? ¿O el que está? Dale. En eso. Exactamente. Ahí presionaba un ligero ascenso del punto J a nivel de D3. Y, adicionalmente, también llama la atención la progresión en cuanto al descenso del segmento del punto J mejor. Por lo tanto, pues, por la ausencia de descenso en B1 y su presencia en B2. Eso es algo que llama la atención, que incluso es un patrón que Alejandro, yo la verdad no conocía, porque me lo dio a conocer. Alejandro Narváez. Claro que sí. No sé si Alejandro termina a hacer el comentario. Adelante. Es un patrón que incluso está descrito recientemente, pues, yo estaba revisando, pues, porque él me lo dio a conocer. Es el patrón de Aslinger. Aquí tan interesante cómo van surgiendo cosas. No sé si tengas algún comentario adicional, Alejandro. Alejandro Narváez, no sé. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Adelante, Alejandro. Sí, ayer estábamos hablando, pues, discutiendo el caso con Emilio. Y, realmente, lo que no nos cuadraba era la elevación en D3. Porque, si bien está descrito el patrón de tronco con elevación en múltiples derivaciones, pues, acá teníamos dos cosas. Y es que, por los cambios en la repolarización que causa el bloqueo de rama derecha, podemos tener, pues, el infradesnivel de B1, B2, B3. Entonces, ese nos queda como, como nos causa la duda. Y, en el contexto de que es un bloqueo que ya está conocido, pues, hay que pensar en otros diagnósticos. Y, si nos acordamos, pues, D3 y ABR son derivadas que, a pesar de que no están contiguas, nos ayudan a mirar la cara inferior del corazón por la localización en el plano de los vectores. Por lo que, por eso fue que los autores describieron que cuando uno tiene una elevación de D3 y ABR, a pesar de que no cumple la definición de las guías de infarto con elevación del ST, de infarto ST, se debería considerar como un equivalente cuando, al mismo tiempo, cumple otros dos criterios, que es el infradesnivel del ST en las laterales, que este paciente claramente podemos ver que lo cumple. Y lo otro es que la elevación en B1 y en B2, pues, sea mayor en B1 que en D2, que sugiera que el compromiso está principalmente ahí en la cara derecha del corazón. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Valiosísimos las observaciones. Pues, miren, esta paciente, la decisión que se tomó, pues, ella tenía una troponina elevada, no me informó, y ella no pudo encontrar las cifras de troponina. Carolina, enseguida le damos la, para que le asignemos el micrófono. Se le hizo una arteriografía coronaria donde se encontró que el tronco principal izquierdo no tenía lesiones, pero sí tenía la descendente anterior una severa lesión obstructiva proximal del 90%. En tercio proximal con medio, una segunda placa obstructiva de 85% con lecho distal de buena calidad. La circunfleja, una lesión suboclusiva del 95% en tercio medio con el distal. Hay una lesión severa del 85% y la coronaria derecha con inclusión total 100% en tercio proximal, el lecho distal se reconstituye en forma tenue y tardía por colaterales, que nos está mostrando la correlación con lo que se había encontrado en la ecocardiografía. Bueno, ¿qué piensan ahora? Carolina tenía una observación. Asignamos, Carolina, tienes... Profe, ya. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Profe, sí, que quiero comentarle a estos chicos, pues como hay muchos que son internos y que son rurales, que es muy diferente tener un patrón electrocardiográfico de estos de alto riesgo a decir que el paciente tiene pues como un síndrome coronario con elevación del ST. Si bien es muy cierto lo que dice Alejito, pues a mí no me parece que cumple el criterio de elevación del ST por guías de que sea más de un milímetro. Y lo otro es que todos estos patrones electrocardiográficos de alto riesgo, si bien uno debería pues tener premura en llevarlos a coronariografía, estos pacientes no se tratan igual que un ST, o sea, no se trombolizan, porque pues a mí personalmente me ha tocado ver que trombolizan estos patrones electrocardiográficos y recordemos que cuando uno tromboliza un síndrome coronario sin elevación del ST, esto puede aumentar la mortalidad. Entonces es muy importante saber que estos patrones electrocardiográficos pues hay que tener premura, hay que remitirlos rápidos, hay que llevarlos idealmente las primeras dos horas a coronariografía, pero no se deben trombolizar ni manejar como un ST. Muy valiosa tu observación. Justamente este caso, ahora van a ver ustedes, me habían enviado también durante este mes un colega rural, un urgentólogo, un electrocardiograma que quedó sorprendido porque él pensó que era un patrón que definitivamente se asociaba con una lesión del tronco y le llamó la atención que le reportaron las coronarias epicárticas normales y entonces empezó a reflexionar y a preguntarse a ver qué es esta cosa. Y precisamente a principios de este año Alejandro me compartió este artículo publicado en Llama de Internal Medicine sobre esa reflexión. Cuando uno retiene una elevación del segmento ST en ABR, esté presente en V1 o de pronto en una de las elevaciones inferiores, requiere inmediatamente mandarlo al laboratorio de cateterización. Justamente ese patrón donde hay depresiones del segmento ST en múltiples derivaciones. Está en este caso y es de algún paciente que viene vomitando tremendamente, hace un cuadro de hipotensión severa, entra a urgencias con 60, 80, 60, 40 de presión arterial y le toman este electrocardiograma pensando que lo que había de fondo era un fenómeno isquémico y le piden la evaluación a su cardiólogo, hidratan al paciente y desaparece completamente el patrón y entonces empiezan a reflexionar las razones por las cuales ocurre este patrón. Y la conclusión en este estudio es la siguiente, es que los hallazgos del segmento ST en ABR definitivamente ya no se clasifican como un equivalente con elevación del segmento ST como lo acaba de decir Carolina y lo comentaba Alejandro. Hay tres cosas para pensar cuando ocurre esto que es efectivamente la oclusión de un vaso coronario, una isquemia suendocárdica, bien sea por una lesión no oclusiva que está ocasionando un aporte distinto a la demanda y la otra las anormalidades en la repolarización. Entonces el mensaje es hay que obtener una historia clínica completa, volver otra vez a examinar al paciente y replantearse qué es lo que puede estar pasando cuando tiene esa situación de ese patrón. Aquí en el consenso el comentario es específicamente así. En pacientes con síntomas isquémicos, la elevación del segmento ST con o sin elevación de V1 combinado con depresiones del segmento ST múltiples representa un hallazgo de un patrón electrocardiográfico de alto riesgo y se asocia con alta morbilidad y mortalidad. O sea que hay que prestarle toda la importancia. En pacientes con síntomas isquémicos, esto a menudo representa una isquemia difusa debido a una estenosis que puede estar comprometiendo al tronco principal, a tres vasos, aunque puede ser visto en otras situaciones que no son síndromes coronarios agudos isquémicos que usualmente hacen una situación en la cual hay un mismatch de demanda y aporte. Entonces, solamente el 10% de casos de este patrón muestran una obstrucción aguda del tronco. De manera que es importante uno estar muy atento a que este patrón es un patrón de alto riesgo, pero no quiere decir que hay una obstrucción de la descendente anterior o de tres vasos y del tronco. Y de allí la decisión, como lo planteó Carolina, ese paciente debe ser, primero que todo, analizado muy juiciosamente desde el punto de vista clínico y tomar las demás medidas para poder tomar decisión con este paciente. Miren una reflexión que hacemos los que vemos pruebas de esfuerzo con frecuencia. Con mis residentes hacemos pruebas de esfuerzo en su rotación de pruebas de esfuerzo y este fue uno de los pacientes que vimos. Un paciente con un dolor anginoso crónico se evaluó y se pidió una ecocardiografía de estrés con ejercicio. Ven ustedes que el electrocardiograma basal relativamente no muestra cambios sustanciales. Hay algunos cambios en específicos del segmento ST que a lo mejor lo hubieran definido a uno más bien a decidirse, a pedirle a ese paciente una mirada anatómica de coronarias antes de hacer una prueba de inducción de isquemia. Empezó la valoración con ejercicio. El paciente no experimentó molestias, pero empezó a observarse. Miren cómo se deprime el segmento ST en múltiples derivaciones y hay una elevación del segmento ST en ABR. Miren ABR cómo se eleva ese segmento ST. Igualmente se alcanza a ver en V1. Y hay una depresión generalizada. Avanza la prueba, llega a 7 meses, hay dolor de pecho, hay estos cambios característicos en D1, D2, D3, elevación en ABR, depresión en AVF, elevación en V1 y depresión en V5, V6. Para la prueba el colega empieza a mejorar la situación y el paciente vuelve a recuperar completamente ese hallazgo inicial. Ese paciente se cateterizó y tenía una enfermedad en los vasos. Pero como ven ustedes aquí, el paciente no estaba con dolor de pecho, no era un síndrome coronario agudo. Definitivamente no hay una adecuada relación del aporte con la demanda como la que se ve durante una prueba de esfuerzo. De manera que esto es interesante tenerlo en cuenta. Este es el que les cuento que un compañero urgentólogo esperó que este paciente con dolor de pecho tuviese una lesión de tronco y se encontró que ese paciente no tenía lesión de tronco y después volvió otra vez a evaluarlo y había una relación que tenía más una falta, un mismatch entre aporte y demanda. No sé qué comentarios hay. Entonces, nuevamente, el punto que nos dice este artículo y que resume también lo de este consenso del 2022. El hallazgo del electrocardiograma de elevación del segmento dentro de la elevación ABR ya no se clasifica como un equivalente de elevación del segmento ST. Hay tres categorías principales que se deben considerar como causas subyacentes de la elevación del segmento ST en ABR. Uno, oclusión de un vaso coronario, como es el caso de la paciente que hemos presentado hoy. Dos, isquemia subendocárdica, ya sea por enfermedad grave de una arteria coronaria no oclusiva o de un desajuste en la fuerte de la demanda, el caso del paciente con la prueba de esfuerzo. Y, finalmente, anormalidades en la repolarización. Es clave obtener una historia completa y hacer un buen análisis en un paciente que ingrese con dolor de pecho y tenga un ST elevado en ABR para tomar la conducta apropiada. No sé, compañeros, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, pero creo que eso ha sido una discusión muy bonita que ha llevado a este mensaje que puede ser valioso para todos ustedes. ¿Pasamos al siguiente caso? Bueno, el siguiente caso es un paciente que me compartió el doctor Alejandro Narváez y, a propósito de él, le puse un reto de que nos hiciera una revisión sobre estos aspectos específicos de elevación del segmento ST con estas características. Alejandro, adelante. Tú me vas, Alejandro, para hacerte los cambios de las diapositivas, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, primero que todo, muchas gracias, pues, por la invitación. Y, segundo, pues, para comenzar, entonces, vamos a comentar un caso de una mujer de 57 años que llegó por un dolor precordial agudo de una alta probabilidad de que fuera de origen coronario. le tomaron el siguiente electrocardiograma que es el que vamos a presentar y llama la atención que mientras la estaban atendiendo la paciente se inestabiliza, entra en paro, no pude, pues, conocer bien cuál fue el ritmo de paro y es trasladada, pues, a la unidad de cuidados intensivos. La idea que comentamos, pues, con el profe es para que de igual manera alguien se anime a hacer un comentario a este electrocardiograma. ¿Qué habrían hecho o cuál habría su orientación en esta paciente? Perdóname, Emilio está pidiendo que le demos el manejo de anfitrión. Tengo problemas con el computador, Emilio. No soy capaz de darte ese comando. Bueno, ¿qué les parece? Yo pienso que cuando cualquiera de nosotros recibe un paciente con dolor de pecho, ve este electrocardiograma, se angustia, y más el paciente empieza a perder su estabilidad hemodinámica de hacia uno o un posiblemente listo. Entonces, ¿alguien se anima a contarnos qué es lo que se está observando aquí? Fíjense que fácilmente uno puede decir, uy, ¿será esto que lo que estamos viendo una alteración de un complejo QRS ancho? Eso sí será alguna elevación del segmento ST, lo que estamos viendo en V1, en V2, en V3. Hay como, ajá, Juanita, vamos a tratar de asignarle a Juanita la, el, Juanita, adelante. Bien, tienes el micrófono, adelante. Profe, hola, ¿me escuchan ahí? Claro que sí. Y muchas gracias, Juanita, por compartirme casitos. Ah, profe, con gusto. Pues, profe, ayer yo estaba sintiendo este caso con una de mis compañeras, y lo que se ve ahí, pues, es bastante llamativo. Pues, ahí parece como que hubiera una fusión entre, pues, el QRS, la LCT y la T, pues, porque en realidad, por ejemplo, en V1, V2, V3, se ve como que todo eso fusionado y sigue después la P. Y, obviamente, pues, se ve una polaridad positiva en esas precordiales, pues, en V1, V2, V3, que no sería lo que uno esperaría. Lo que también me puse a buscar ayer es ese patrón, pues, encontré, pues, lo del patrón triangular, que me indica, pues, también es como, me habla, pues, de que hay un infarto agudo con elevación de LCT y la isquemia está en la cara en la que se presenta esa elevación, pues, como esa patrón en triángulo, pues, con polaridad positiva. Entonces, ahí vemos esa elevación, pues, de ese patrón en triángulo en V1, V2, V3, V4, e incluso también se podría ver en ABL. Entonces, pues, parece como una, pues, como una oclusión, pues, un compromiso, pues, anteroceptal. Posiblemente una oclusión de la ADA, pues, probablemente muy proximal. Es como lo interpreté yo y lo que encontré. Ahí probablemente me corregirá si me estoy equivocando. Fantástico, Juanita. Adelante, Alejandro. Listo, ¿no? Bueno, es súper bien ese desenfoque, Juanis. Realmente, eso es como una muy buena, una muy buena interpretación del electrocardiograma y se va a correlacionar bastante, pues, con los hallazgos angiográficos. Ahorita, entonces, vamos a tratar de mirar unas puntualidades respecto a este electrocardiograma y es que, a pesar de los avances en la medicina actual, pues, el electrocardiograma sigue siendo la primera herramienta más, la herramienta más costoefectiva y disponible que vamos a tener para enfocar a todo paciente que llegue con un dolor de pecho con cualquier probabilidad de que sea de origen cardíaco. El concepto que viene cambiando y que múltiples autores están tratando de que nos empecemos a apropiar es de que el concepto de que el ST sea el que nos cambie el paradigma para tomar conductas, pues, ya no debería ser algo que usemos tan frecuentemente, puesto que en las series de los estudios de reperfusión se vio que hasta el 20% de los pacientes que se beneficiaron de la reperfusión no tenían una oclusión completa y por eso es que ya los autores recomiendan utilizar ese término de infarto oclusivo más que infarto ST y que el ST, a pesar de que somos ST-centristas y que con los que tienen elevación del ST son los que más se van a beneficiar de una terapia, pues, tenemos que empezar a mirar otras cosas que nos den pistas para ver si el paciente puede o no tener una isquemia que amerite una reperfusión inmediata. Siguiente, profe. Qué pena contigo. Entonces, les muestro esta diapositiva porque si tenemos este electrocardiograma y solamente vemos el segmento ST, pues, es como si estuviéramos viendo así el electrocardiograma y estamos dejando de ver otros elementos que nos podrían dar pistas para el enfoque de los pacientes. Siguiente, profe. Y recordando, pues, las clases que siempre hemos tenido y la formación que hemos tenido, uno siempre debe hacer una lectura sistemática para poder llegar a un diagnóstico apropiado. Por ejemplo, este paciente, este electrocardiograma, si nos centramos solo en el ST, pues, pensaríamos que no tiene un infarto, pues, con una oclusión significativa. Sin embargo, este paciente, les mostraba el patrón de Aslanger en el cual tenía una oclusión completa de la coronaria derecha. Entonces, es uno de los ejemplos de la definición que se está tratando de proponer. Entonces, cuando vamos a evaluar el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo, tenemos ciertas pistas que nos pueden ayudar a pensar que el paciente tenga una isquemia. Por ejemplo, el ritmo. Recordemos que el nodo sinusal, el nodo AV, están irrigados por la coronaria derecha, principalmente. Entonces, si usted tiene un paciente con dolor de pecho y llegó con un bloqueo AV de primer grado, con un MOVITS 2, con una fibrilación auricular que no conocíamos, pues, piense que de pronto está teniendo isquemia en la coronaria derecha. El segmento PR que nos permite hacer un diagnóstico diferencial con los pacientes con pericarditis aguda. Si el eje se me desvió a la izquierda, recordemos que el fascículo anterior superior está irrigado por el tronco principal izquierdo o por la descendente anterior proximal. Entonces, si usted tiene un paciente con elevación del ST y que tiene el eje desviado hacia la izquierda y cumple la morfología, pues, piense que es un infarto de alto riesgo porque es proximal. Por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de la rama izquierda, pues, es un reto diagnóstico. De esto se da para una charla aparte, pero que se puede manifestar en el contexto de isquemia, pues, claramente. Y el bloqueo de rama derecha, la rama derecha está irrigada por la descendente anterior proximal o incluso por el tronco, por lo que en un paciente con un bloqueo de rama derecha, incluso si tiene el eje desviado hacia la izquierda y tiene elevación en alguna otra derivada, pues, podemos pensar que un paciente tiene una oclusión de alto riesgo y que es uno de los pacientes que tienen alto riesgo de inestabilizarse. Con respecto a la onda T, pues, tenemos las ondas T hiperagudas que clásicamente conocemos. Al mismo tiempo, el UELS y el WINTER que ya algunos autores los incluyen dentro del mismo espectro, ya que parece que hacen parte de una misma enfermedad y lo que varía es el tiempo en el que nosotros tomamos el electrocardiograma. Y la onda T isquémica, que es la que conocemos de los síndromes coronarios sin elevación del ST, que es aquella onda T que mide más de un milivoltio, más de un punto de un milivoltio en los patrones que tienen una relación R-S mayor a 1. Al mismo tiempo, el QT nos permite diferenciar, por ejemplo, contra un síndrome de TACOPSUO que puede prolongar el segmento QT y la dispersión del QT, que es un concepto que nos deberíamos empezar a familiarizar y es coger el QT en varias derivadas, mirar en cuál mide más y mirar en cuál mide menos y mirar si esa dispersión del QT está aumentada o no, que eso nos puede ayudar también a diferenciar la pericarditis. Con respecto al QRS, el QRS fue un complejo que estuvo muy bien estudiado y pues tenemos una serie de elementos, por ejemplo, la duración. Cuando el QRS se hace ancho, pues eso puede subir isquemia. Lo mismo el vector del QRS y de la onda T en el plano frontal. La distorsión del QRS sí no es algo que utilicemos frecuentemente. La fragmentación del QRS incluso llegaron a generar unos scores con base en parámetros del QRS para predecir isquemia. El tiempo pico hasta la R y el bajo voltaje y algunos signos son elementos que el complejo QRS nos puede facilitar en el electrocardiograma y si nos centramos solo en el segmento ST, pues los vamos a dejar pasar. Entonces, siguiente, profe. Entonces, aquí les muestro la duración del QRS. Algunos autores mencionaban que cuando el QRS medía más de 110 milisegundos en el contexto de isquemia, pues podía sugerirlo. Lo mismo el tiempo pico hasta la R mayor a 45 milisegundos. El ángulo del vector del QRS que es una manera muy simple de calcularlo es simplemente calcular el del QRS como estamos acostumbrados y el eje de la T que simplemente es mirar cuánto mide en D1 y cuánto mide en ABF y ponerlo en un plano cartesiano y restar ese ángulo que se forma entre el eje del QRS y el onda T y que si ese eje mide más de 90 grados, pues hay que pensar que el paciente puede tener una isquemia aguda. La fragmentación del QRS, esta fragmentación no solo tiene interés en los pacientes con isquemia aguda, por ejemplo, también pacientes que sospechemos cardiotoxicidad o incluso como marcador de remodelamiento y fibrosis del ventrículo está descrito. El bajo voltaje que si bien hay otras condiciones que muchas veces los pacientes que tienen síndrome coronario agudo se solapan, por ejemplo, la obesidad. Un paciente con EPOC puede tener bajo voltaje, sin embargo, también puede ser una manifestación de una isquemia aguda y finalmente el que quiero detenerme es la distorsión del QRS. Sklarovski y Birman en los años 80, esto no es algo nuevo, describieron unos grados de la isquemia siendo grado 1 cuando se eleva la onda T, grado 2 cuando ya empieza a haber cambios en el segmento ST y grado 3 cuando ya ocurre la dispersión que básicamente ellos que dicen que la dispersión del QRS cuando usted tiene un segmento RS es porque se pierde la S y cuando usted tiene una morfología QR es porque el punto J mide más del 50% de lo que mide la onda R y muchos de los patrones que ahora están de moda en las revistas de medicina pues simplemente se basa en una descripción que hizo Sklarovski y Birman en 1980 y que por el afán de clasificar los síndromes coronarios agudos basados solamente en la elevación o no del ST pues hemos dejado pasar pero que cada vez se están cogiendo nuevamente más fuerza siguiente profe entonces por ejemplo tenemos tenemos este este patrón que que lo describen como el como el patrón de este de este casco que miren como se basa simplemente en el Spike Helmet que básicamente lo lo se basa en que este QRS pues puede tener un un grado 3 de isquemia en Sklarovski y Birman se forma esta morfología pero básicamente habla de que es un QRS con una isquemia grado 3 el siguiente patrón que también está escrito en las guías es el QRS Lambda Like o el Tombstone que miren se basa en el mismo principio distorsión del QRS vemos que la onda el punto J mide más del 50% de la R pues eso me habla de que es una isquemia grave otros patrones también descritos siguiente profe tenemos por ejemplo el Shark Fin que es el de aleta de tiburón que no lo podemos confundir pues con la aleta de tiburón del Brugada que miren que es una onda T muy amplia cierto que eso lo diferencia del Brugada lo describen como mayor a un milivoltio y que miren lo mismo pues se basa básicamente en la dispersión del del QRS sino que en estos casos lo que hace es que se fusiona con la onda T y solamente tenemos un complejo y finalmente pues tenemos ese QRS triangular que básicamente se basa en los mismos conceptos se distorsiona el QRS se fusiona con la onda T y todo esto son indicadores de que tenemos una isquemia grave o una isquemia grado 3 vamos a ver que es muy difícil a veces diferenciar si es un shark pin si es un patrón triangular si es un patrón lambda hay autores que nos dicen que no amerita hacer una diferenciación entre estos puesto que se basan en el mismo principio de distorsión del QRS y que si los encontramos pues los vamos a enfocar con un paciente con isquemia grave y que se deberían considerar como patrones de alto riesgo el único que si se diferencia fácilmente es el patrón de Thomson porque como vemos el downsloping del QRS pues no es tan marcado sino que tienen una fase de meseta y con el posterior downsloping al mismo tiempo el spike helmet pues vemos que tiene la morfología típica del caso entonces unos aspectos cortos del siguiente es que se basa entonces en la distorsión lo que les mencionaba pues del patrón de Thomson pero que no tiene diferencias pues en que les vaya mejor o peor pues como les decía son patrones de alto riesgo siguiente prueba y que este QRS triangular como muy bien lo dijo Juanita se define como una R gigante y eso lo va a diferenciar de algunos de los diagnósticos diferenciales por ejemplo del patrón de Brugada y que en este pues entonces se fusiona el segmento ST y la onda T y tenemos un QRS ancho único con una onda gigante se asocia una oclusión coronaria aguda crítica pero no es exclusivo de la isquemia sino que también puede aparecer en los síndromes de Tacopsubo en una miocarditis aguda en pacientes críticamente enfermos o incluso en pacientes que presenten vasoespasmo algo muy importante de estos fenómenos es que son transitorios por eso es que es tan difícil de diagnosticar o que no los vamos con tanta frecuencia y es porque tenemos que coger en el momento en que las células están presentando este fenómeno a nivel celular y entonces no lo vamos a ver siempre y si lo llegamos a coger como en este caso que lo pudimos ver en el electrocardiograma pues es un marcador pronóstico a corto plazo del desarrollo de pirulación ventricular y choque cardiogénico que fue lo que presentó la paciente siguiente profe entonces con respecto a la fisiopatología pues hay un desbalance entre la repolarización endocárdica o epicárdica creando un voltaje de gradiente transmural y como les decía pues esto es muy parecido a lo que ocurre en el patrón de brugada en el cual se bloquea la conducción intraventricular en la zona isquemia ya que aumenta el potasio intracelular hay una depresión energética y se acorta el potencial de acción entonces vemos que hay tres mecanismos fisiopatológicos pues la isquemia y la respuesta inflamatoria al mismo tiempo uno mecánico en el cual se altera la contractilidad y se dilata el ventrículo izquierdo y finalmente pues que hay una respuesta catecolaminérgica exagerada y por eso es que vemos que la respuesta inflamatoria aparece en miocarditis por eso lo han asociado la respuesta catecolaminérgica del tacotsubo y la alteración de la contractilidad y la dilatación del ventrículo izquierdo que puede aparecer en los pacientes con cardiopatía por estrés o los pacientes con cardiopatía por enfermedad crítica entonces con respecto a unos diagnósticos diferenciales si es que algún tip que siempre nos han enseñado hace cuando usted tenga una morfología rara del QRS que no le cuadre para nada pues siempre tiene que pensar en dos diagnósticos que se pueden diagnosticar digamos que con un buen interrogatorio y con un examen de laboratorio que son la hipercalemia midiendo entonces siempre un potasio y los bloqueos de canales de sodio que si bien tienen otras características pues simplemente me centro en que el QRS puede tener una distorsión entonces siempre hay que sospecharlo principalmente en pacientes jóvenes que lleguen pues con alteración del estado de conciencia o de los signos vitales y no conozcamos alguna otra explicación y los pacientes con hipercalemia son un reto puesto que la hipercalemia me puede distorsionar el QRS e incluso me puede dar una fenocopia abrugada por lo que se puede presentar con diferentes manifestaciones diferentes a las típicas que hemos conocido de las ondas T picudas otros dos diagnósticos diferenciales de este patrón pues es el bloqueo de la rama derecha de las de GIS vemos como tiene una similitud sin embargo entonces no cumple a veces no cumple el criterio de que la elevación mida más de un milivoltio y no siempre se fusiona la onda T con el QRS vemos que la onda T es discordante al QRS que eso nos va a ayudar a diferenciarlo y uno de los patrones que incluso ayer hablando con Emilio y hablando pues con Juan José de hoy que varios propusieron ese diagnóstico era el patrón de brugada y es que tiene ciertas similitudes desde la morfología hasta el mecanismo fisiopatológico que es el gradiente transmural sin embargo una diferencia es que la amplitud de la onda R es mayor a un milivoltio y pues ustedes dirán como no pues es que el brugada no duele pues recordemos que el síndrome de brugada se puede presentar también como un fenómeno de fenocopia y está descrito por ejemplo en pacientes con tromboembolismo pulmonar pacientes con miocarditis entonces son pacientes que se pueden presentar con dolor de pecho entonces no podemos descartar pues olvidar este patrón y finalmente tenemos entonces la taquicardia ventricular y por eso es que uno tiene que hacer una valoración juiciosa del electrocardiograma y es antes de yo decir que es un QRS triangular pues busque la onda P cuál es el ritmo porque si usted no ve una onda P usted no está seguro que la despolarización inicia en la aurícula pues se enfoque como una taquicardia ventricular y finalmente pues les muestro este patrón vemos como también presenta un bloqueo de la rama derecha que era lo que les había dicho pero vemos que este paciente al mismo tiempo tiene un eje izquierdo con un hemibloqueo del fascículo antero superior y tiene elevación del ST entonces este paciente también es un paciente de alto riesgo porque este es el patrón típico de una oclusión completa del tronco proximal no la oclusión subendocárdica que es la que escriben o la que estamos más acostumbrados sino que es la oclusión más crítica y son los pacientes que mayor probabilidad tienen de morir entonces para concluir el caso pues la paciente llevó a cateterismo y tenía una oclusión del 100% de la arteria descendente anterior proximal que se correlaciona y felicito pues a Juanita muy bien porque se hizo el enfoque como él bueno Alejandro creo que nos has dejado a todos atónitos nos sorprendiste tremendamente y cuando un maestro logra que sus alumnos se asombren aprenden mucho más y creo que lo han logrado comentarios de ustedes profesores observaciones para que sigamos al siguiente caso Alejandro muchas gracias y que delicia ver tus progresos en los conocimientos tan profundos que has venido adquiriendo en electrocardiografía y nos muestras que es un campo dinámico y que todos los días hay cosas nuevas muchas gracias bueno el siguiente caso nos lo propusieron dos personas pero yo voy a aprovechar de pronto que Juan David Julio que está rotando con nosotros estuvo como muy atento con este caso Juan David tú podrías contarnos de ese paciente te asignamos el micrófono Juan David me elevas la mano perfecto Juan David tienes ya el micrófono a tus órdenes adelante Juan David cuéntanos un poquito de ese paciente y muchas gracias por compartirlo también otro de los residentes de medicina interna nos lo ofreció pero Juan David adelante hola profe buenos días si se escucha mi micrófono si señor te estamos oyendo de pronto si puedes subirle un poquito volumen ahora profe si se escucha si señor mejor muy bien profe no este caballero bueno lo vimos en la ronda de cardiología yo soy residente de anestesia que estoy haciendo mi mes de rotación por acá entonces fue un señor de 76 años que inicialmente pues había consultado al hospital local de por allá de este este caballero refería más o menos dos meses de evolución de su clase funcional y tenía un síntoma cardinal que era una disnea que inicialmente era de moderados esfuerzos pero que progresó hasta los pequeños esfuerzos refería a ortopnea y disnea parofísica nocturna y consultó porque estos síntomas se agudizan mientras estaba en reposo y el paciente estaba acostado esta disnea lo despertó y que se asoció a diaporeces y salidez generalizada realmente cuando se le indagaba por dolor torácico el paciente su molestia no era dolor sino sensación de dificultad respiratoria el consulta entonces en el hospital local allá al parecer cuando lo encuentra dentro de la lo inicial pues de la monitoría lo encontraron un radicárdico y con signos de sobrecarga del examen por lo cual entonces dentro de los estudios iniciales le realizan un electrocardiograma dentro de los antecedentes de importancia que este paciente pues traía era un paciente diabético de base era una diabetes de reciente diagnóstico y era fumador activo hasta dos meses se iniciaron los síntomas cuando él comenzó a sentir esa disnea ya de moderado de esfuerzo hasta ese momento él todavía fumaba y en los últimos dos meses pues lo había dejado completamente perfecto este es el electrocardiograma que tú me compartiste voy a pasar ahorita uno que tú me mandaste escaneado este me lo había mandado tal vez Nicolás donde está de uno de dos de tres ABD ABL donde pueden ustedes observar la frecuencia cardíaca la regularidad del RR la línea de base aquí tanto las derivaciones de miembros como las derivaciones precordiales donde alcanzan a ver el eje del QRS donde alcanzan a ver la morfología de V1 y aquí la que tú me mandaste Juan David escaneada que tienes una aplicación muy bonita que vale la pena que pronto nos compartas de cómo tener esas imágenes tan limpias aquí está tu imagen y me llamó mucho la atención o quisiera que hicieras comentarios sobre cómo se enfocó este paciente y cómo lo interpretaste tú y tu grupo pues por supuesto todo el grupo de cardiología bueno inicialmente pues como los cardinales del paciente había sido disnea y no dolor realmente comenzamos a buscar cosas diferentes a isquemia que pudieran explicar los síntomas que el paciente traía en este momento lo llamativo era que tenía un QRS pues que cuando uno calcula la frecuencia tendría hacia la bravicardia y que había ausencia de onda P clara dentro de la evaluación entonces quedaba la duda que esa ausencia de onda P que en algunas derivadas tenía un patrón como de onda F podría obedecer a un ploter o a una fibrilación auricular porque dentro de los electros sucesivos de este paciente habían unos patrones que eran claramente regulares pero habían otros patrones de conducción de auricular que eran irregulares entonces quedaba la duda si realmente era uno o el otro adicionalmente había como un patrón de conducción es un patrón de bloqueo de rama derecha que de pronto tenía generaba como dificultades pues y adicionalmente el eje estaba desviado hacia la izquierda que también era esa como la dificultad realmente pues la la hipótesis inicial se decantó a que podría ser un ploter de conducción variable y eventualmente pues como el patrón de conducción envía hacia la bravitaria el paciente se interconsultó con electrofisiología para evaluar la posibilidad de colocación de un dispositivo perfecto muy bien yo ahorita de pronto tengo alguna pregunta pero yo quisiera que de pronto las personas que han estado analizando este caso clínico nuestros residentes de medicina interna los fellows los docentes ¿qué piensan? ¿qué piensa uno cuando llega un paciente con una frecuencia como la que tiene este paciente que está por ahí en 32 con un RR constante y esta imagen como tú lo decías donde uno no alcanza a determinada onda P y de pronto queda uno con la idea de que posiblemente sí se esté presentando ondas de tipo ploter mire tenemos varios participantes magnífico Juan David adelante déjate tienes el perdón tienes ¿quién más tiene? Emilio ¿quién tiene la mano levantada? perdónenme yo me fijo Nicolás qué bueno Nicolás espérate Nicolás te doy te presento te permito listo Nicolás tienes el micrófono a tu disposición y Cristian buenos días si me escuchas si me escuchas Nicolás muchas gracias hombre por aportarnos todo mucho gusto profe yo recibí este paciente durante pues mi rotación en salas de hospitalización de medicina interna a mí pues también me llamó la atención el electrocardiograma pues sobre todo porque veíamos un QRS que iba con una tendencia una bradicardia importante más o menos 35-37 latidos por minuto pero pues si veíamos como decía Juan David que pues había unas derivaciones que nos indicaban hallazgos que subirían una fibrilación auricular como es en el caso de D1 pero si nos íbamos a D3 parecían ondas F de flotera auricular a pesar de que habían algunas que no estaban regulares todo esto sumado a los hallazgos del bloqueo completo de rama derecha e incluso por el eje de bioseal izquierda y los hallazgos tanto en las derivadas de cara inferior y lateral alta parecía que también tuvieron en el bloqueo anterosuperior yo lo interpreté en el sentido de que al tener esa bradicardia tan extrema tan importante y no tener una onda P clara que nos permitiera evaluar la disociación auriculoventricular no se descartaría que este paciente también estuviera presentando un bloqueo completo un bloqueo de tercer grado eso sería como lo que tengo por aportar perfecto muchísimas gracias Nicolás algún otro comentario buenos días buenos días muchas gracias bueno pues diferente a lo que dijo Nico con lo que estoy muy en acuerdo yo creo que también la presencia del bloqueo de rama derecho y el bloqueo antelosuperior de las ramas de Gis nos puede estar indicando que hay un bloqueo intracardíaco avanzado pues posiblemente algo infrahiciano que está haciendo que ese paciente para mí un flotter tenga una verdadera extrema tan importante entonces es lo único que soy como en concordancia con Nicolás no tengo como nada más que aportar muchísimas gracias Cristian Carolina adelante yo creo que pues no olvidar las derivadas de Lewis cuando uno tiene dudas y uno quiere ver mejor las P yo creo que esa es una herramienta que a veces no la usamos mucho pero creo que es muy válida en este caso para ver mejor las ondas P todas estas maniobras son bien bienvenidas muchas gracias Carolina quien más tiene aportes aquí alguien más levantó la mano algún otro comentario pues entonces yo tengo una inquietud que se la planteé a Juan David y es la siguiente él me compartió este otro electrocardiograma ustedes que piensan de este electrocardiograma le pregunté a Juan David a ver Juan David esto que estás me estás mostrando es del paciente antes de que hubiese estimulado ya ya con la el estímulo el doctor Emilio perdón Edison Edison tú me levantaste la mano Edison para asignarte el micrófono así perfecto un segundito Edison tengo dificultades aquí para darte ya lo tienes Edison adelante Edison hola buenos días cómo están bienvenido gracias profe que a mí me queda la duda de si eso realmente es un flotero es una fea de ondas gruesas porque si uno se pone a mirar la velocidad de las ondas de base F parecieran ser más bien irregulares entre ellas e ir a unas frecuencias superiores a 300 350 por momentos y con variación dentro de la misma derivada entonces me pareciera más una fibrilación auricular de ondas gruesas que un flotero perfecto perfecto y qué piensas del bloqueo auriculo ventricular completo profe no sé ahí pues quisiera medirlo bien porque pues si se ve como medio regular a ratos pero ahí yo sí diría que está más bien variable pues no esperaría que una pues una fibrilación en un flotero que estén bloqueados uno espera que el RR sea regular como característica fundamental pero pues ahí a ojo creería que si está variable de todas formas ok cristian adelante gracias profe podrías volver al electro al último que mostraste ahí lo tienes qué piensas hermano o sea cuál fue cuál fue que este este me parece me llama la atención que es un QRS pues un poco más ancho diferente al anterior y pareciera que tuviera pues incluso una frecuencia pues es el mismo paciente cierto en un momento diferente el mismo paciente eso me lo aseguró Juan David anterior tenemos el 31 del 01 y este es del 02 pues a mí en este pues la frecuencia ha aumentado un poco no está tan bradicártico tiene un QRS ancho a mí pues el bloqueo de rama derecho perdón el bloqueo de rama perdón el bloqueo de completo no me disgusta pensando que de pronto tenga un ritmo de escape y que tengamos un ritmo pues pasar por una pues como una ritmia auricular y que tengamos un ritmo de escape que explique que el QRS este ancho y en este caso se observa pues para mí regular entonces yo creería que de pronto que estás en un ritmo de pronto videoventricular o y que tengas ese ritmo basal de una ritmia auricular interesante Edison adelante que es lo importante y por eso la pregunta que usted hacía si está estimulado no es porque en el otro tenía un bloqueo de rama derecha que es un bloqueo de rama izquierda fíjense y entonces esta fue la respuesta que me dio Juan David mire profe ese yo creo que no estaba estimulado mire mire este electrocardiograma ya con el paciente estimulado entonces miren ustedes la diferencia que tiene este electrocardiograma con el paciente ya si hay una clara imagen de espiguita aquí en V3 y en V4 y miren la diferencia aquí no se ve R inicial en cambio aquí uno si alcanza a ver una pequeñita R inicial con una una ese grande entonces yo pienso esto no no es mi opinión así no se discutió pero creo que ese es un aporte de reflexión después de todo lo que nos envió Juan David que el paciente está haciendo periodo de bloqueo de la rama derecha del ARDEGIS con bloqueo del fascículo anterior y aquí está haciendo de forma transitoria bloqueo de la rama izquierda del ARDEGIS o sea que es un paciente que definitivamente su sistema de conducción está terriblemente alterado este paciente efectivamente fue a marcapasos se consideró la posibilidad de hacerle un estudio electrofisiológico más adelante para pensar en hacer algo por lo que podía ser su flóter o su fibrilación auricular que es muy difícil uno comprometerse los electrofisiólogos no se comprometieron hablan de fibrilación auricular o flóter porque posiblemente tenga la misma importancia de este caso con ese bloqueo auriculoventricular completo y ya resuelto el problema del bloqueo auriculoventricular completo más adelante en unas 4 o 6 semanas se considerará si el paciente necesita algo más pero posiblemente se va a controlar suficientemente con el estímulo que se logra con el marcapasos de este paciente y pues por supuesto el manejo de su filial auricular la ecografía de este paciente no mostró mayores cambios solamente una insuficiencia aórtica leve y un leve aumento de la aurícula izquierda tenemos muchas más cosas para presentar y tenemos un caso que lo vio tanto Juanita como el doctor Giraldo Miguel pero no tenemos tiempo de discutir creo que esos 3 casos que hemos visto y la discusión que se ha hecho alrededor de ello con la participación de ustedes ha sido maravillosa vean ustedes la trascendencia de poder reflexionar fisiopatológicamente sobre imágenes electrocardiográficas para la toma de decisiones con el paciente es algo fundamental nos enseña a que antes que nada somos clínicos que estamos analizando un examen de laboratorio que debemos hacerlo con base en la clínica y con la determinación de los hallazgos en los exámenes muchísimas gracias por la motivación de todos ustedes por enviar electros tan interesantes los que hemos aprendido todos espero que para la próxima mes podamos presentar el caso que tanto Juanita como Miguel nos mandaron que es un caso que también discutieron con la doctora Clarita que ha estado también muy pendiente de colaborarnos en estas reuniones me excusan los problemas técnicos que no pude estar tan ágil con el asignarles a ustedes la la el micrófono de todas maneras muchísimas gracias ya son las 8 de la mañana feliz semana para todos las 8 de la mañana las 9 de la mañana